entonces miren aquí esta imagen la hemos fusionado le hemos cambiado color lo fusionamos, ahora vamos a borrar y para borrar tengo que rasterizar la imagen, clic derecho rasterizar capa ya está y con la herramienta borrador voy a empezar a borrar las partes que quisiera borrar no hay mucho que borrar por acá en realidad ahora, los ojos si voy a borrar esta parte voy a reducir un poquito voy a borrar también voy a borrar y voy a trabajar con los ojos con los ojos vas a hacer lo siguiente vas a crear una capa vamos a crear una capa capa, nueva capa y vamos a colocar ojos por ejemplo ojo capa, nueva capa ojos y una vez que has creado tu capa vas a buscar el pincel vas a buscar el color rojo y lo vamos a pintar pero vamos a ver las propiedades del pincel la dureza vamos a bajarle ahí a a 90 de dureza más o menos y entonces ahí vamos a dibujar el tamaño más pequeño porque debemos pintar por acá solo alrededor por aquí así con cuidado lo pintas así y el otro ojo también ¿ya? con pincel normal píntalo así ahí está y esta capita lo vas a fusionar miren igual fusión y buscamos qué fusión se ve mejor a ver miren oscurecer se ve de esta manera buscamos más fusiones aclarar trama este de acá superponer también luz suave luz fuerte luz intensa luz lineal focal diferencia restar dividir tono tono sería ¿no? miren hacemos clientono y listo de esa manera podemos este voy a voy a agarrar el borrador voy a subir mi zoom y vamos vamos a ver cómo está aquí en el diseño real a ver ah está bien esta parte del ojo está limpio entonces con borrador vamos borrando así la parte que se ha pasado podemos borrar bien jóvenes así va a quedar y nos faltaría solo el texto ¿no? el texto es este aquí que dice la maldición bueno voy a dejarles que ustedes hagan el texto ya eso ya les expliqué aquí lo que es fusión ¿alguna pregunta ahí? ¿preguntas? ¿Nay? ¿tiene alguna preguntita? ¿se entendió? ¿lo pueden hacer? estamos en prácticas de fusiones ahorita hago la tercera ya ¿no hay preguntas? los ojos voy a repetir en el caso de los ojos creas una capa llamada ojos y luego agarras tu pincel y vas a pintar esta parte de los ojos ¿no? de color rojo así así acá también no hay que hacerlo tan cuadrado que digamos ¿ya? por acá también ya está ya está ahora lo fusionas nada más la fusión que hemos utilizado es tono y ahí está ahora esta técnica de fusión también se utiliza para justamente cambiar de color de ojos a las a las imágenes es una técnica básica pero se utiliza después te voy a enseñar otras técnicas de cómo se puede cambiar de ojos a una imagen vamos a buscar por ejemplo a ver ojos a ver vamos a ver buscamos una imagen esta imagen tiene color a ver actriz mexicana vamos a buscar a ver alguien con ojos para cambiar el color de sus ojos a ver vamos a buscar herramientas tamaño grande no se nota mucho bueno a ver vamos a trabajar con esta imagen a ver esta técnica se utiliza para este también cambiar de color de ojos a las a las imágenes pero hay una técnica mucho más eficiente y más profesional que luego te voy a enseñar y acá vamos a hacer un ejemplito con una imagen de internet nada más ahí está tenemos esta imagen ahí está y miren están sus ojos ¿no? entonces ¿qué hacemos? igualito lo mismo creas una capa ojos vas a colocarle y vamos a pintar del color que tú desees a ver vamos a pintarlo azul un azulito a ver qué tal queda con el azulito ¿ya? bastante zoom para que veas bien un pincel no tan grande para que puedas pintar así de esta manera voy a voy a voy a bajar un poco la a a a ver a 80 no a 70 la dureza vamos pintando de esta manera así ya está ya está también vamos por acá y también vamos a pintar lo de esta parte ojo esto es una técnica básica pero lo utilizan muchos usuarios de photoshop y voy a borrar conforme ha quedado bien miren y qué cosa después sigue los fusionas y buscas tú que fusión es la que queda mejor buscando miren ahí por ejemplo ya y luz suave superponer luz suave luz fuerte bueno no tenemos dos opciones y vamos buscando las demás diferencia está miren restar le cambia un color rojo dividir tono tono miren todo lo nuevamente nos ayudó a cambiarle o aplicarle esto miren sus ojos de la imagen es así con perla más o menos y con una fusión de esta capa se ve celestes azulado no podemos cambiarle de color entonces es una técnica también para este tipo de montaje bien se entendió mejor alguien quisiera preguntar algo lo entendimos no lo entendimos a ver aclárenme si lo han entendido o no lo han entendido explique una última vez profesor vamos a buscar otra imagen a ver a ver de quién puede ser a ver de acá de esta señorita pero quiero imágenes grandes las imágenes son pequeñas a ver a ver acá creo que tenemos mejores imágenes vamos a abrir en photoshop cualquier imagen búscate ahí tenemos una imagen bien ahí está los ojos no es tan grande la imagen pero igual vamos a tener que subir el zoom luego lo bajamos creamos una capa lo primero que tienes que hacer es crear una capa nueva capa ojos y pintar con el pincel lo preparas el no como quieres que con los reseas nos vamos a buscarle un ser estricto y lo pintamos ahí está la iris lo dejan bien porque ahí no se debe pintar el color y sobrepasa ya lo borramos luego ya está nada más es lo que tienes que hacer primero darle color pues no con una capa y ahí lo pintas encima ahora lo que tienes que hacer es fusionar la fusión son estas opciones que están acá donde dice normal ahí es fácil de aplicar bueno le vamos a dar tono mira y ya está ahora si vemos que se ha sobrepasado el color parece que si se ha sobrepasado acá entonces agarramos del borrador le bajamos acá la dureza y borramos las zonas que se han podido haber pasado como hemos podido cambiar el color de ojos de esta imagen también bien espero que lo haya entendido mejor lo entendieron mejor listo hagan sus ejemplos entonces en el caso de este ejercicio que acabo de terminar es igual la fusión le hemos dado color con un pincel lo hemos pintado en una capa lo fusionamos quedó así ustedes ya lo finalizan con el texto por acá le pueden colocar cualquier texto bien vamos guardando entonces nuestros trabajos para luego ya hacer el último vamos guardando por acá y lo cerramos este lo voy a cerrar listo este ejercicio final de fusiones requiere de un conocimiento extra todavía ya entonces eso te voy a explicar cómo crear pinceles en photoshop ya cómo crear pinceles tú puedes crear cualquier pincel mira por ejemplo voy a crear un lienzo voy a crear un lienzo nuevo de 600 por 700 miren ahí de 600 por 700 crear crear ahí está y voy a darle un color oscuro voy a crear una capa voy a colocarle color como nombre por ejemplo y le pinto con el bote de pintura eso ya deben saber ustedes bote de pintura es la herramienta que me permite darle color pues no oscuro negro ya está así crean su capa y con el bote de pintura lo pintan de color negro listo ahora miren voy a buscar una flor vamos a buscar una rosa una flor una rosa ya está a ver esta de acá esta rosa es este fondo transparente vamos a buscar otra vez ahí está esta rosita voy a guardarlo ustedes también búsquense una imagen lo que te voy a enseñar es cómo crear pinceles ¿da? cómo yo puedo crear un pincel entonces miren esta imagen de la rosita lo voy a abrir lo voy a abrir acá y lo voy a convertir a pincel para convertir a pincel una imagen puede ser una fotografía lo que tú quieras ¿da? para convertir a pincel una imagen hay que seleccionar la parte que tú quieres convertir a pincel porque si no va con todo y fondo ¿no? pues voy a seleccionar esta rosita con varita mágica ahí y lo invierto ¿no? ya está ya está seleccionado mire rápido ¿no? como tiene fondo blanco la varita mágica lo hace rápido ahora ¿cómo lo convierto a pincel? tú me preguntarás profesor ¿y para qué lo convierte a pincel? bueno cuando se convierte en pincel lo puedo utilizar como pincel ya no como imagen y para convertir a pincel hay que seleccionar qué cosa quieres convertir a pincel ya lo seleccioné el segundo paso es que te vayas al menú edición y hagas clic donde dice aquí definir valor de pincel definir valor de pincel y ahí le damos un nombre vamos a darle por ejemplo rosa sale una ventanita para darle el nombre al pincel rosa y a partir de ahí mira tú se cargó y el pincel ya está hecho esto lo puedo cerrar inclusive acá y cada vez que necesite ese pincel de la rosita está acá mira rosa en los pinceles entonces ya es un pincel de tal manera que lo puedo cambiar de tamaño escoger un color ¿ah? es un pincel de esa manera se generan o se crean pinceles ahí está miren eso es un pincel luego vamos a darle otro color y luego otro color a ver o amarillito a ver es un pincel ¿ah? listo entonces hay muchos usuarios de Photoshop que convierten las imágenes a pinceles para hacer este efecto también ¿no? ¿se entendió? ¿cómo podemos convertir el pincel? cualquier imagen si quieres convierte ese pincel en tu fotografía o cualquier imagen de una mascota una flor un edificio ¿se entendió? no se entendió voy a hacer voy a hacer otro ya voy a acá debimos haberlo voy a retroceder debimos haber hecho una capita voy a hacer una capa para hacer un diseñito con esta vamos a hacer una capa ahora si agarro mi pincel busco mi pincel de la rosa que acabo de crear y voy a hacer aquí y ahí y acá otro más ya está y aquí voy a escribir un texto que diga eh restauran restauran por acá un ejemplo ¿no? para que veas cómo puedes utilizar esto todo lo que te voy explicando restauran restauran tres rosas o con un número ¿no? tres rosas vamos a cambiar el tipo de letra y vamos a cambiar y el tamaño ya este texto le voy a dar un degradado ya este texto le voy a dar un degradado miren ¿no? para que ustedes se den cuenta ¿no? ¿cómo se da un degradado a un texto en Photoshop? me parece que les expliqué a ver alguien me podría ayudar de los que están conectados porque el resto parece que se ha quedado cenando ya bueno eh a ver ¿alguien se acuerda cómo le puedo dar degradado a un texto acá en Photoshop? es parecido como Illustrator Illustrator también les expliqué cómo se puede dar un degradado bueno creo que acá no les he explicado pero es igual miren de una vez mejor para ganar tiempo les voy a explicar aquí en el texto para aplicarle un degradado tienes que irte aquí a un estilo de capa FX y por acá dice superposición de degradado de esta manera es como tú le puedes dar color a este texto ¿da? entonces ahí está miren vamos a escoger tres colores se le hace clic aquí en los colores para poder escoger los colores voy a hacer clic acá voy a escoger el amarillo ok voy a hacer voy a agregar un color acá se hace clic eso ustedes ya deben saber ya está y le voy a dar el rojo y aquí clic y le voy a dar el azul o celeste o celeste ahí está bien podemos esto trabajarlo moverlo para que se vea más grande el celeste de repente ya depende ¿no? ok ok y listo y vamos a darle un pequeño trazo para que resalte ya está miren con un poquito de creatividad y conociendo las herramientas podemos hacer diseños sencillos aquí en Photoshop ahora sí ¿alguna pregunta? pregunten pregunten por favor no preguntan entonces cómo van a aprender cómo van a salir de sus dudas a ver pregunten por favor algo que no hayan entendido puede ser otro ejemplo así de las rosas con otra imagen por favor profesor vamos a hacer a ver de un edificio un edificio voy a convertir un edificio en pincel y le vamos a dar por ahí unos textos para hacer un diseñito parecido ¿verdad? a ver vamos a hacer un nuevamente un lienzo de la misma medida 600 por 700 vamos a crear una capa voy a borrar mi guía voy a crear una capa nueva capa fondo voy a darle o color y lo voy a pintar de color negro también un bote de pintura y acá escogemos el color negro ya está listo ahora voy a buscar un edificio acá edificios y busquemos uno facilito para poder seleccionarlo rápido ¿verdad? uno fácil de que nos permita seleccionarlo bueno creo que va a ser el de acá este vamos a tener que trabajarlo voy a guardarlo este me va a ser un poquito seleccionado lo vamos a abrir en Photoshop vamos a abrirlo ustedes pueden bajar también su imagen y lo que hay que como vuelvo a repetir si tú quieres convertir a pincel esta imagen vas a tener que seleccionarlo ¿no? la parte que quieres convertir entonces voy a usar el lazo poligonal para seleccionar desde aquí voy a empezar a seleccionar pero también puede ser con la varita mágica ¿no profesor? en este caso no porque no no tiene un fondo uniforme la varita mágica solo se utiliza cuando el fondo es de un solo color blanco negro azul ¿no? te ayuda pero acá es difícil porque tiene muchos colores entonces en este caso sí mejor sería con el lazo poligonal y lo voy a seleccionar desde acá así me voy a ir seleccionando de esta manera voy a hacer rápido para avanzar ¿ya? entonces voy haciendo así como es recto es rápido de este seleccionar voy a aumentar un poco mi zoom y así voy a seleccionar los rápidos con la varita mágica imposible acá de repente con selección rápida así también podría ser ya es cuestión de ir viendo como con la herramienta nos ayuda a seleccionar rápidamente así por acá y lo vamos haciendo así hasta llegar acá ¿no? y listo ya seleccioné ¿ya? lo selecciona una vez seleccionado ¿cómo se convierte a pincel esta selección? lo convertimos a pincel yéndolos acá menú edición definir valor de pincel eso deben anotar ¿ya? menú edición definir valor de pincel una vez que tú seleccionas te vas al menú edición definir valor de pincel y acá colocamos edificio cualquier nombre puede ser ¿no? ok y listo miren ya se cargó mi pincel pero voy a irme a mover para irme a mi diseñito que estoy aquí ahora sí me voy a pincel voy a crear una capa primero ¿ya? para que se llame pincel una capita me voy a pincel y lo busco mi pincel que acabo de crear acá hasta último siempre aparecen los que uno va creando y vamos a reducir el tamaño mucho así vamos calculando el tamaño un poquito más o sea pasar a vamos vamos a trabajar con un número mejor 600 ya está pues cogemos un color vamos a escoger un color voy a escoger un celestito por ahí un amarillo y lo pinto acá y miren ese es un pincel de esa manera lo hemos podido hacer vamos a colocar ahora un texto vamos a escribir un texto que diga a ver un texto que vamos a colocar acá eh Lima Lima guión ciudad algo así ¿no? y lo vamos a colocar acá arriba y lo cambiamos de color voy a cambiarle de color colorcito el colorcito por ahí ya este color por ejemplo ya ustedes lo pueden cambiar ¿no? ahí está de esa manera nosotros podemos crear pinceles miren he hecho dos ejemplos el de acá donde utilicé la rosa una imagen de una rosita y lo convertí a pincel y lo finalicé con un diseñito por acá y el de acá donde un edificio una imagen que tiene un edificio lo convertí a pincel y de esa manera hice este diseñito que está acá basado en un pincel ¿bien? espero que lo tengan claro cómo se crean pinceles es fácil los pinceles se crean simplemente seleccionas la imagen por ejemplo le puedo crear de cualquiera mira vamos a hacer un ejemplo rápido yo tengo acá varias imágenes por ejemplo necesito un pincel de este actor bueno en este caso si puedo utilizar varita mágica ahí está ya está y lo voy a invertir la cosa es que lo seleccione y una vez que está seleccionado ya lo conviertes a pincel menú edición definir valor de pincel menú edición definir valor de pincel y acá colocamos por ejemplo roca y listo jóvenes miren ya es un pincel ya lo convertí a pincel voy a crear una capa acá por ejemplo y voy a pintarlo acá ahorita de color a ver vamos a buscar un color rojo es un pincel podemos reducirlo de tamaño ahí está de esa manera se hacen los pinceles de esa manera se hacen los pinceles cualquier pincel que tú quieras puedes crearlo ¿se entendió ahora sí o no se entendió? sí profesor listo entonces espero que ahora ¿por qué les he explicado esto? porque en el siguiente ejercicio en el siguiente ejercicio se requiere de este conocimiento y también de lo que es la fusión ¿bien? el siguiente ejercicio es este miren ahí te mandé la carpeta de prácticas no creo que pueda este ya explicarte lo demás que haga una tercera reunión pero han entrado muy tarde entonces ahí hay una guía que les he enviado en esa práctica a ver si con esa guía se ayudan pero a ver voy a hacer hasta donde pueda miren el ejercicio es esto está aquí prácticas chica de fuego debe terminar así más o menos el montaje ¿no? entonces esto se hace de la siguiente manera ahí hay una guía hablando de eso ahí hay una guía a ver creo que les he enviado también la guía en chica de fuego sí ahí está la guía miren una guía paso a paso para que ustedes lo puedan hacer ahí está miren la guía entonces voy a hacerlo entonces voy a hacer una tercera reunión ya nos conectamos rápido por favor a ver lo primero que hay que hacer es crear un lienzo un lienzo del tamaño acá está ya primero hay que hacer el pincel o crear el lienzo es lo mismo pero acá nos dice que primero hay que definir el pincel entonces miren agarramos vamos a abrir la imagen que es esta y en esta imagen lo conviertes a pincel agarras lazo poligonal pero el pincel lo vas a convertir dejándolo un espacio así no lo no lo hagas este muy pegado así le dejas un espacio voy a hacer un rápido a ver deja su espacio así como estoy haciendo listo una vez que lo seleccionas lo defines como pincel edición definir valor de pincel vamos a colocarle modelo y listo ya tengo mi pincel de esta modelo y luego ya creas el lienzo acá está es de 900 por 972 píxeles por pulgada entonces regresamos ya al toque nada más para explicarles este ejercicio y ustedes lo puedan terminar te voy a explicar un poquito nada más para que se guíe ya ustedes lo finalizan creamos un lienzo entonces es de 700 por 700 con 900 900 700 píxeles por pulgada creamos ahí está regresamos en breve si se cierra ahorita y este le vamos a dar un fondo negro le damos un fondo negro se cierra que se cierra es